Me voy con Eduardo Torreblanca. ¿Cómo estás, mi apreciado amigo? Lo mejor para ti este 2024, como siempre, te saludo con afecto. Buenos días. ¿No escucho a Eduardo? A ver, estamos haciendo contacto con Eduardo Torreblanca para analizar de qué se trata o qué opinaría usted, qué opina sobre esta propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador de las pensiones. A ver, me voy contigo. ¿Cómo estás, mi apreciado amigo? Tengo lo mejor este 2024. Buenos días. Igualmente, como siempre, un gusto poder saludarte y saludar a tu público. Muy buenos días y gracias también. Que sea buen año este 2024. Pues mira, ¿qué te diría? El presidente propone iniciativa para que los trabajadores se jubilen con el 100% de su último salario y evitar que la pensión se reduzca a la mitad. Bueno, pues déjame decirte que ese sistema de pensiones con esos resultados no los tiene ni Dinamarca. O sea, ningún país en el mundo tiene ese tipo de beneficios en su sistema de pensiones. Entre otras cosas, Luis Alberto, porque no se necesita. Es decir, se ha visto y se ha demostrado que de lo que un trabajador, un empleado, gana en una empresa, generalmente entre el 25 y el 30% de lo que gana, lo tiene que invertir en su propio trabajo para traslado, para tintorería, para alimentación. Es decir, cuando deja de trabajar, automáticamente entre el 25 y el 30% de lo que venía ganando ya no lo necesita. Entonces, se considera que una buena pensión garantiza al trabajador el 70% de lo que venía ganando como empleado. Pero el presidente quiere ir más allá. ¿Tú me quieres decir entonces que no procede, no se podría? Mira, de que se puede, pues se puede. El problema es que de dónde va a salir el dinero. Es decir, eso presionaría muy fuerte a las finanzas públicas, que de por sí están muy comprometidas. ¿Te acuerdas que en alguna ocasión explicamos al público que el presupuesto de este año tiene muy reducido el margen fiscal, el espacio fiscal, que es aquella cantidad de dinero que no está comprometido específicamente a ser invertido o gastado en algo y que puede destinarse para la atención de alguna emergencia? El espacio fiscal que tiene el gobierno mexicano en este año es muy reducido y el costo de ese lujo pensionario saldría carísimo para el futuro del país y garantizaría un desorden muy relevante en las finanzas públicas. Y esto lo dicen los actuarios en México y en otras partes del mundo. Por lo que se considera que más bien lo que quiere el presidente es hacer una promesa que saben que se va a batear, que saben que no va a proceder y eso le permite exhortar a la población que le sigue y que le cree ciegamente que voten no solamente por Claudia, cosa que da por hecho, sino que garanticen que en las cámaras de senadores y de diputados tenga carro completo la 4T en las elecciones del 2024, lo que le permitiría hacer quizá una iniciativa de esa naturaleza y sacar otras que exigen también cambios constitucionales. O sea, no hay dinero, no habría dinero, dices tú, podría en riesgo. No, no, necesitamos urgente, pero urgentemente una reforma fiscal, porque no hay dinero suficiente para todo lo que se ha comprometido y todo lo que se tiene que invertir en salud, en educación, en ciencia y tecnología, sobre todo en salud y en educación, entonces en infraestructura. México tiene muchos compromisos, muchos pendientes que necesitan atenderse con dinero y no hay dinero suficiente, por lo que es necesario cobrar más impuestos, sobre todo a quienes más pueden pagar estos impuestos en el país. Conclusión, querido, para cerrar entonces. Bueno, yo creo que esa es una idea padrísima que solamente en casos muy románticos podrían desarrollarse. Si no lo han hecho otros países en el mundo, no veo por qué México tenga que empeñar en lograr ese cambio constitucional en las pensiones. Me parece que daría mejor resultado garantizar un sistema de salud eficiente que garantice a los jubilados o pensionados, cuando ya empiecen a presentar necesidades del doctor, que tengan un sistema que les cubra todo y que les garantice una buena atención. Ahí sí estás jugando en favor de los adultos mayores. Fuerte abrazo, mi apreciado amigo Torreblanca, y estaremos en contacto como siempre. Buen año. Muchas gracias, Luis Alberto. Buen año y buen día. Gracias.